Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y se me acaba de ocurrir la grandiosa idea De irme a cazar todos chicos en una partida clasificatoria Sé que esto no es fácil, pero lo vamos a intentar, ¿ok banda? Así que nos vamos a cambiar Y como de costumbre, la gente hace motes por tener pases veteranos Así que veremos qué sucede Ya vemos el mapa y nos emparejó en Kalahari Vamos a ver si la gente nos hace motes o no ¿Ok? ¿Este tipo se está acercando? Ay, nos está haciendo emotes ¡Oh, por Dios tengo miedo! Ay, no, te vas a arrepentir por hacer tus emotes, ya verás Ah, me está haciendo el pío pío Ah, ok, te vas a arrepentir hermano, te vas a arrepentir ¡Huele a venganza! Ok, listo, empezamos la partida, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a caer? No sé, tengo pensado caer aquí abajo A eso se le llama estrategia Pero bueno, vamos para allá Ok, crack, espero que todo salga bien Espero que no me maten Ok, encontramos una mochila al drosco, un reparador Una P90 con una M4 Perfecto Creo que vi gente por aquí, ¿eh? Sí, efectivamente, hay gente por aquí Así que, eh, no, no quiero tratar de regalarme, banda Estás ahí, varón de la cerveza Y voy a encontrarte No quiero tratar de hacer eso Así que, bueno, vamos a ver qué sucede Eh, vamos a dirigirnos para allá, ¿no? Ok, un mediquís, perfecto Una MP40, perfecto, banda ¿A qué se están dando? Se están dando guerra Eh, eh, para el piso le di todo amarillo, no mames Bueno, vamos Bueno, eh, escucho aquí el tipo Lo escucho, lo escucho, creo que se subió Por aquí hay de estar Efectivamente subió, banda Ahora, ¿qué procedemos a hacer? Si subimos, nos va a matar Así que, como no tenemos un casco Pues nos va a matar, gente Nos va a matar, efectivamente Así que vamos, eh Procedemos a lutear un poco Un poco por acá Y vamos a ponernos por acá abajo No lo veo, eh Realmente no lo veo Sal de ahí, amigo Sal de ahí No lo veo, gente Bueno, ya lo vi Está disparando Ok, listo Ay, no, loco, se movió Efectivamente se movió Ok, creo que Estamos los dos solos Aunque No sé, parece que escucho paso, gente Efectivamente el tipo está disparando Algunos enemigos hacia abajo, creo que Sí, efectivamente sí, gente Ok, listo Yo estoy dejando que él se Se intenta regalar Para, no sé, precisarlo Si es que puedo, gente Porque caro una mira al 2 Una mira al 1, perdón Ok, ahí está Ok, no se dejó No se deja, no se deja Ey, escucho paso, eh Escucho paso, banda Escucho paso, escucho paso Ok, ¿dónde estás, amigo? Ok, se eliminó, Yusue Bueno, creo que no veo a nadie, eh Listo, miren, 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 miren Uy, no, loco, se la llevó ¿A quién se le antoja un elote? Bueno, el tipo está ahí arriba, ¿no? Me creo que me está apuntando ahí Bueno, eh Tengo una mira al 1 Así que no puedo hacer nada Uf, todo rojo, eh Pa' tu casa, hermano Vaya Pero qué reflejos Bueno, ahorita sí creo que vamos a lootear Efectivamente Todo tranquilo Vamos a lootear Una mira, un chaleco Un Una mochila, el 3 Perfecto Listo Vamos a subir A ver qué tiene el tipo Uf, no tenía nada bueno, eh Bueno, vamos a bajarnos por aquí Uy, no, una mira Me la comí No es posible, gente No hemos cansado del tóxico Que nos hizo el mote Así que voy a estar muy tranquilo, eh Estoy muy tranquilo en eso Espero que no me haya matado Para hacerle el emotice Y esperarlo al final de la partida Porque eso es lo que quiero Y pues bueno Tenemos mira al 4 Un m4 con un chip Y un mp40 Uy, ok, miren Miren, 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 miren Miren, no, se movió Efectivamente se movió Ok Creo que lo vamos a presenciar, eh Lo vamos a presenciar Bueno, eh ¿Dónde estás? Amiguito Eso, amiguito Dame la cabeza Vama Listo Ahora sí Procedemos a No sé, tratar de lootearlo Me hace caritas No mames El tipo estaba Disparando para así al fondo Así que creo que no hay nadie Vamos a irlo a lootear Y pues No sé Yo soy muy desconfiado, banda Así que Voy a poner una pared aquí Por si acaso me llega a disparar O me llega a matar Mientras estoy looteando Ok, tenía un mediquís Tenía inhaladores Pasar esos botiquines Y balas a AR Listo Ok, tenemos gancho Por si acaso ¡Ahí está! Ok, banda Oh, oh, oh Vive, 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 vive Precisiarlo No, no, no podemos No podemos No podemos No podemos No, no No nos está haciendo Creo que el paso de Bob Así que vamos a esperar Que salga y se regale Aquí, ok Listo Uy, le tenemos toñado Buena, loco Mamá Buena, loco Vamos a procederlo a lootear Ay, también me hace caritas No mames Gente Es que como bebé en veterano Y por eso Están haciendo caritas Porque quizás Creen que yo soy Un archivero Pero no gente No es así Este muchacho Me llena de orgullo Bueno, acá el radar Me detecta uno Así que vamos a proceder A ruciarlo Porque no sé Andamos muy pro Creo que Creo que sí Pero bueno Vamos a ver Bueno, no No, no Se cancela todo Listo Hay gente enfrente también Así que Tengo uno por delante Y uno por detrás Ok, se escuchó raro eso Pero bueno Vamos a tratar De irnos a zona Para poder re-guerrear Procedo a ir a zona Listo Ya estamos acá en zona Así que No veo a nadie Ni veo a ningún enemigo Yo creo que Nos vamos a ir Listo Vamos viendo un enemigo Que cruzó para allá Para la torre Así que espero Que no se dé cuenta Ok, le damos Un puro amarillo Ok, pues estamos A prender pared Listo Será que lo esperamos O lo vamos a ruciar No lo sé Gente Puede tener Trogon Porque últimamente La gente utiliza Trogon Me puede matar Fácilmente con eso Así que Vamos a ver Ok, se subió al techo Tiene gancho Así que vamos a Vamos a tratar De ir a zona Gente Y pues no lo veo No lo veo Gente No lo veo Efectivamente No lo veo ¿Dónde estás? Amiguito ¿Dónde estás? Ven acá Ven acá Que te quiero Volar la cabeza Amiguito Ven ¿Dónde estás? Hermano ¿Dónde estás? Ok, lo vamos a comenzar A ruciar Solamente Esperando ¿Dónde está? Para ver si no me espera Así que vamos a comenzar A ruciar Ok, creo que se escondió En esa casa Ok Efectivamente Así que Vamos a comenzar A ruciar Uf, loco Le dimos todo Todo amarillo Pero Está tocadísimo Banda Así que vamos a ruciarlo Loco Aquí la manqué Demasiado feo Miren gente Uy, no Loco Todo amarillo No Uy, no Gente Estaba Uf, loco Me temblaron las nalgas En serio Me procedo a curarme Porque me quieren ruciar por acá Me están tirando granadas Así que ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Ok, vamos a proceder A poner pared Porque si no Nos matan La zona está en contra mía Así que me voy a dirigir A la zona Uy, loco Me están disparando No mames Listo gente Vamos a irnos con el gancho Vamos a poner una pared aquí Porque creo que no nos vio Así que procedemos A seguir avanzando Vamos Listo Creo que se están dando Una agarrisa ahí Así que Este No vamos a ruciar gente Vamos a tratar de esperar Uy Vi a un tipo Vi a un tipo Uy, loco Creo que la está ruciando Esa era una niña Lico Uy, no te muevas Amarillo, amarillo Uy Un rojito Parece que me escapó Listo Estaba ruciando ahí La que está en la pared amarilla Efectivamente se le vio el arma Se le ve el arma Mejor dicho Ok, todo rojo La precisamos bien Mastin Listo, será que vamos a lutearla Sí, sí Vamos a lutearla Así nos da tiempo Vamos a ver que tenía por acá Tenemos nueve paredes Gente Ya no tenía paredes glue Así que Eso es un punto a mi favor Así que vamos Ok, vamos a subirnos Con ganchos acá arriba Ok, no tenía nada La tipa Es una muy buena pregunta La verdad No tenía nada Así que banda Procedemos ahí en esa zona Acá veo a dos tipos Peleando Ok, vamos a darle todo pecho Uf, nos robamos esa Vamos avanzando a esa zona Sería más conveniente ¿No? Así que procedemos a ver Que uno de los dos Se elimine ¿No? Creo que el tóxico De la partida no está Así que O no sé si sean los dos Porque hay de los dos Así que vamos a ver Ok, me acaba de disparar El tipo Así que procedo a avanzar Y me procedo a tirar Granadas De ya Granadas Y muchas granadas Gente Así que ya vi Que el tipo Ya lo había matado Así que me he quedado El de la izquierda Nomás Que me pone la habilidad Que me hace lento No mames Vamos todo pecho No mames Loco Le bajamos de 10 De 9 ¿Qué chaleco tienes amigo? Bueno, vamos a tratar De tirar una granadita Por ahí Para que se asuste No llega, ¿no? No, no llega Vamos a tratar De tirar otra granadita Y va Esto lo comienza a rusear Uf Tocadísimo, eh Tocadísimo No me corras, eh No me corras, amigo No me corras Uy Todo amarillo, eh Todo amarillo Ey, está ahí intentando Ey, minas, minas Cuidado, cuidado, cuidado Uf El tipo me estaba intentando Querer tirar minas Para poder yo caer Pero no resulta Así que lo matamos Y hacemos Buya Loco Este video Salió de lo mejor, gente Sinceramente Es muy difícil Hacer buya Pero bueno ¿Cuántos nos sumaron? Uf Más 49 Así que chicos Suscríbete si eres nuevo Y deja tu like Tocadísimo ¡Gracias!